Aumenta el número de peatones atropellados en los Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida. El motivo es de gran preocupación. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli tiene más detalles. Adelante. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, a la gente se le olvida pasar por este paso de peatones. Y son las imprudencias que generalmente cometen los transeúntes. Hay que tener conciencia y mucho cuidado. Los conductores también tienen su cuota de responsabilidad. Tenemos detalles en este reportaje para ustedes aquí, en Sumega News. El número creciente de muertes de peatones señala una tendencia alarmante. Según estudios recientes, se informa que en 2020, Estados Unidos tuvo la mayor cantidad de muertes de peatones en casi 40 años. Droga, alcohol, exceso de velocidad. Según la Asociación de Gobernadores para la Seguridad en las Carreteras, las muertes de peatones se han disparado en un 77% desde el año 2010. Bueno, en realidad lo que pasa es que hay muchas personas que no cruzan con la línea designada. Quieren ahorrarse 10 segundos, 15 segundos y cruzan entre el carro, pero no se dan cuenta que algunas veces hay una vía donde tienen chance, pero la otra no. Y en muchos casos las personas no lo ven. Las personas que están conduciendo el carro no lo ven y eso termina en un accidente. El informe encontró que aproximadamente 20 personas en Estados Unidos mueren todos los días mientras caminan por las calles. Las distracciones, pues, conjuntamente con lo que es el teléfono. Según los expertos en seguridad vial, varios factores han contribuido a la alarma de tendencia. Esos factores incluyen un aumento de la conducción imprudente desde la pandemia, más vehículos grandes en las carreteras y la infraestructura no es adecuada para los peatones. Me imagino que es por la gente que está manejando sin licencia y eso perjudica a todo el mundo porque no saben manejar y están yendo para la calle. En la Florida, el atropello de transeúntes ha ido empeorando año tras año. Bueno, hasta la fecha tenemos 36 llamadas donde peatones han ido atropellados por un carro y 16 de esas llamadas han terminado donde, desfortunadamente, la persona ha perdido su vida. Las empresas de Ramuto Motriz se han concentrado mucho en hacer que los vehículos sean más seguros para las personas que están dentro, pero se ha perdido la noción de lo que estamos haciendo para que las personas que están fuera de los vehículos cuiden su integridad. Todo el mundo anda distraído hoy día. Es fácil notar que hay un aumento en la imprudencia, como acelerar, tener excesiva velocidad y enviar mensajes de texto mientras estamos conduciendo. Mucha irresponsabilidad de los jóvenes, ¿no? No toman conciencia ellos de cómo manejar y cómo protegerse ellos mismos. El informe de la Asociación de Gobernadores para la Seguridad en las Carreteras también encontró que el 69% de las muertes de peatones ocurrieron en carreteras que carecían de aceras en este año 2021, es decir, hace dos años, lo que indica que la infraestructura está obsoleta, que no es apta para el aumento de la población suburbana. Es una cosa lógica, la cantidad de población que hay, muchos vehículos en la calle, mucha gente que llegamos a otros lugares, a otros países, tenemos otra idiosincrasia, otra cultura y mucha gente, mucha gente. La recomendación definitivamente es que cuando vayamos a caminar, estemos transitando, por más apurados que estemos, tenemos que esperar nuestra luz, pero la luz verde no para los vehículos, la luz verde para los peatones. Con esta información, regreso a los estudios y por ahora seguimos con más.